Vamos, sí, vamos a interponer un recurso en relación, porque se nos ha permitido y eso es un derecho que tiene la defensa, desde diversos ámbitos hemos promovido amparos y en este caso también promoveremos algún recurso. Pero estamos ciertos de que la vía es el acuerdo con la Fiscalía General de la República, él ratificará ante un tribunal su denuncia y estamos absolutamente convencidos de que es un paso que va a acelerar la suspensión del ejercicio de la acción penal y la extinción de la acción penal a favor de él y su familia. ¿Qué va a pasar con el criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad es una figura que se va edificando poco a poco, tiene tres pasos, el primer paso es aportar datos eficaces para los efectos de acreditar un delito mayor, ya se hizo, ya hay reacciones judiciales, hay vinculaciones, hay citaciones judiciales. Lo segundo es comprometerse, ya se hizo a ratificar su denuncia cuando se ha requerido por un tribunal y la tercera es la garantía de la reparación del daño y eso nos vamos a enfocar en los próximos días, vamos a reunirnos con Pemex, hoy mismo ofrecimos a Pemex, a la Unidad de Inteligencia Financiera y frente a la Fiscalía General de la República una propuesta de reparación del daño, nos reuniremos en los próximos días, si ellos así lo consideran pertinente, para que se proceda el criterio de oportunidad en sus términos. ¿Desmedida esta prisión preventiva, abogada? Bueno, nosotros creemos que en el ámbito de una persona que ha respetado absolutamente las medidas cautelares que le fueron impuestas, ustedes se recordarán, muchos de ustedes estábamos ahí en el Hospital Los Ángeles, en el Hospital Ángeles cuando le impusieron la medida, se ha respetado plenamente, reporta por firma electrónica, ahora será presencial, también porta un brazalete electrónico y en tercer lugar, nunca violó de ninguna manera la zona geográfica que se le determinó, pero respetamos al Poder Judicial la decisión del juez, respetamos la postura de la Fiscalía General de la República y muy pronto estaremos nuevamente con ellos trabajando en marco del criterio para los efectos de proceder con la parte que nos falta, que es garantizar la reparación del daño. ¿Cuál fue el hecho del restaurante cuando se encontró que salió a ver? Bueno, ese fue un argumento del Ministerio Público diciendo que era reprochable, pero pues el juez lo aclaró y se lo puso muy en claro a la autoridad, ¿no? Creo que fue alguien de Pemex que sostuvo que era reprochable que hubiese estado en un restaurante y el juez lo aclaró, no fue ni siquiera una postura de la defensa diciendo, oiga, no hay ninguna restricción para el libre desarrollo de la personalidad del señor Rosolla Austin, puede desayunar, comer, cenar donde quiera, eso no lo voy a tomar en cuenta, no lo considero. ¿Qué hay del proceso que se le sigue a la mamá y a la hermana del señor Rosolla? Ambos procesos, el proceso de la señora Gilda continúa y esperamos que también se vea beneficiada como coautora en el marco el que te da oportunidad, esa es la solicitud que hizo desde España el señor Rosolla Austin. Y que eso también haga que se cancelen las órdenes de aprecio, estamos seguros que lo vamos a lograr porque confiamos en el sistema de justicia, lo dijimos ahora, confiamos en la fiscalía, confiamos en las juezas y los jueces y también confiamos en que se aprecia la voluntad de un testigo que denuncia la existencia de un aparato organizado por el corruptor en el pasado y que a muchos no les gusta eso, pero vamos a continuar en esa ruta. ¿Losoya se va a encontrarse con la Valle Maury en el sector? No, no, son circunstancias que no se van a dar porque confiamos también en las autoridades penitenciarias, quienes regulan el interior, no hay ningún riesgo desde mi punto de vista, de cualquier manera ahora están encargadas las instituciones del resguardo del señor Rosolla Austin. Está muy tranquilo, muy confiado, entró con mucho respeto, asumimos la decisión y ahora mismo nos ponemos a trabajar para la reparación del daño.